Se volcó. Este también está muy padre. Y lo logró. Hasta cierto punto. Ahí está. Lo ponemos aquí. Uy, esto está increíble. Uy, salió como cohete. Se volcó. Por qué. Se volcó. Y quedó en la pista. Igual que los otros. Qué chistoso. Tres. Volcados. Y de la misma marca. Estos no son Hot Wheels. Los tres se volcaron en el mismo punto. Y quedaron adentro de la pista. Está rarísimo. Y lo chistoso es que son de la misma marca. Bueno. El tractocañón. Híjole. Este creo que no. No. Está. Póngatelas. Póngatelas. Que lo lograra. El. Microbús. Se volcó. A la combi. Se volcó. La Hummer. Se volcó. Este coche es bastante raro. Se volcó. Ahora todas se van a volcar. Espero que no. Sí. A ver. Están atorrando aquí con algo. Se volcó. A ver. Se volcó. El de Derby. Se volcó. Sí. Se volcó. Es algo de la pista. Se volcó. Se volcó. Con qué se atoran. principalmente se volcó se volcó se volcó 5 centímetros Fiat 5 centímetros uno de mis coches favoritos de la vida real una verdadera maravilla lastima que lo ven tan caro bueno se volcó todos se volcaron muy pocos lo lograron aquí están los que más llegaron estos son los que más llegaron y prácticamente el único que llevó es este Austin Martin y los que llegaron de alguna manera un poco rara y convencional pero llegaron es este Camaro y este es uno de los asiáticos pero no sé cuál es a ver subaron impresa intentan pues bueno eso es todo amigos ojalá les haya gustado bastante 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 loco este asunto pues bueno hasta un próximo video muchísimas gracias ojalá les haya gustado si les gustó comenten denle pulgar arriba y suscribanse muchas gracias hasta luego